¡Hey! ¿Qué tal, Sasha Visa? ¿Cómo están? Espero que estén al Mega 200. Bienvenidos a un nuevo Videaxo. En esta ocasión les traigo un unboxing diferente y especial porque vamos a estar abriendo este paquete que me están regalando mis amigos de la Ciudad de México. Yo ya sé que contiene este paquetito y bueno, pues voy a estar reaccionando con ustedes de manera en vivo al mismo tiempo que grabo este video, pues lo voy a estar abriendo con ustedes porque este paquete trae lo que viene siendo una baraja del nuevo TCG o el nuevo juego de cartas de Mekali. Sí, un TCG mexicano nacido en México, hecho por mexicanos para que se divierta todo el mundo. Así que les hemos dicho muchísimo que en este canal amamos cualquier juego de TCG. Yugi obviamente es el favorito de este canal, o sea el mío también es el favorito, pero bueno, no le hacemos el feo a lo que viene siendo Pokémon, Dragon Ball, Digimon y en este caso a Mekali. Lo cual es algo realmente increíble que sea un TCG mexicano, o sea nacido aquí en México y eso lo hace más, más especial. La verdad ya quiero abrirlo con ustedes, ya quiero ver esas cartas que bueno, pues fueron creadas aquí. Entonces, está increíble, ya quiero reaccionar con ustedes sobre el TCG de Mekali. Vamos a defender nuestro eco y convertirnos en unos guardianes. Muy bien, ya tenemos entonces aquí el paquete de lo que viene siendo de Mekali, así que vamos a abrirlo, ahí se está abriendo y vean nomás, vean nomás. ¡Oh! Se ve bastante, aquí es basura, ya no hay nada más. A ver, aquí lo podemos checar, ya no hay nada. Lo tiramos por este lado y este es lo que viene siendo pues el juego de cartas coleccionable de Mekali. Sí, aquí se puede estar apreciando de edad de 8 años para arriba. Estás a punto de conocer el mejor juego de cartas de alebrijes del mundo. ¡Wow! Se ve bastante, bastante cool. Contenido, un mazo, Mekali, cada mazo incluye 30 cartas distintas y dos cartas raras aleatorias. Un tablero temático, Dorian, un póster temático. Ok, ok, trae póster y todo, bastante cool. Y bueno, pues déjenme, déjenme a ver si puedo encontrar algo para poder abrirlo. Ok, ya pude abrirlo ahí con la ayuda de un cúter que tenía por ahí en la cocina, ¿verdad? Ok, vamos a ver, ya se está ahí, vamos a poner este lado. ¡Oh, nice! Me gusta, me agrada la caja, me agrada muchísimo la caja. Se me hace que está bastante cool. Vamos a ver, vamos a abrirla. Ahí está. Vamos a ver qué incluye la caja. Aquí es lo que se puede apreciar. Yo creo que es lo que tiene la caja. Y lo primero que podemos sacar de la caja vendría siendo, pues parece ser que es el playmat de papelito, ¿no? Como cualquier otro. Ah, sí, es el playmat de papelito. Es con lo que vamos a estar jugando. No está tan amplio. A ver, vamos a hacer esto por acá. No está tan amplio. Es este de aquí que estamos viendo. Ahí se puede apreciar muchísimo mejor. Ok, aquí vamos a poner a nuestros guardianes, al principal, a nuestras cartas. La zona de extinción, que este es la zona de extinción, es el cementerio. Y bueno, pues aquí va nuestro mazo de este lado. Déjenme, se los pongo aquí. Aquí va nuestro mazo que se llama Suplentes. Y está bastante cool porque tiene dos modalidades muy padres. Este nuevo juego de cartas que, bueno, pues aquí se dice que nació el año pasado, en 2020. Entonces, es un juego de cartas bastante nuevo, bastante fresco. Y la verdad, lo he estado viendo. Y como les decía, tiene dos formas de jugarlo. Y en una forma es como si fuera un Speed Duel. O sea, es bastante rápido la modalidad. Nada más pones una carta aquí, 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 aquí y aquí. Y bueno, bueno, juegas y ya está bastante cool. De hecho, esta modalidad con un solo mazo. Esta modalidad que se llama Guardian. Esa modalidad que se llama Blitz es una modalidad rápida. Con esa modalidad de Blitz, con un mazo pueden jugar dos personas. Entonces, eso está increíble. A ver, vamos a ver qué más tiene por aquí. Me hubiera gustado, me gustaría tener un playmat así como de este material. Pero con esta figura se ve bastante cool, ¿verdad? Vamos a ver qué más tiene. Vamos a ver, ok, esto es, ¿qué es esto? Pero aquí no hay nada, no hay nada. No sé qué es esto, pero no hay nada. Ok, a ver, vamos a ver qué hay acá. Acá está nuestro mazo. Y ya no tenemos más cartas, ok. Vamos a ver, no sé para qué sea eso, ese pedacito. Entonces, vamos a poner este de este lado. Y este sería nuestro mazo de Blitz, ok. Se ve bastante, bastante bonito. Ahí está Mecali, Mecali, el juego de mexicanos. Ok, lo abrimos. Vamos a ver qué más nos incluye. Lo abrimos. ¿Y qué es esto de aquí? Oh, parece ser que trae más cosas. ¿Será el póster? ¿Será ese póster de lo que dijeron? Ah, yo creo que sí. Oh, se ve bastante cool. Se ve muy guapo. Muy bonito este, como si es un póster. No sé si sea. Ah, miren. Contenido por deck. Aquí vienen las cartas que te van a estar saliendo. Me imagino que estas de acá abajo son las aleatorias, ¿no? Que decían, ¿cómo dice? Caja Dorian, caja Bram. Vale, vale, ok. Bastante cool, bastante padre que tenga esto. Y se ve muy dinámico, se ve muy padre. Me agrada, me agrada que tenga esto. Se ve bastante bonito. Vamos a ver las cartas Mekali. Oh, ya vi una brillosita ahí. Ok, ya las vi. Ok, ya sacamos las cartas. Ya no hay nada más. Vamos a ver. Vamos a hacer las cartas para acá, las brillositas. Y bueno, pues, estas serían las cartas de Mekali. Vean nomás. Qué chulada de cartas. Díjeme, vamos para acá. Qué bonita carta. Dorian Maestro, ok. Este sería el nombre. Este es el arte conceptual. Y bueno, pues, aquí viene lo que puede hacer. Y los puntos de ataque y de espera de congelamiento. Creo que se les dice. Porque por la parte de atrás de la carta también tiene formas. Esta flechita es bastante importante. Ahí como la ven. Porque la carta puede estar así. Y luego puede estar así. De hecho, aquí tiene el 1 y el 2. No sé si se puede apreciar. Aquí está el 1 y el 2. Entonces, cuando la carta está así es que está congelada por un turno. Cuando la carta está así es que está congelada por dos turnos. Y bueno, pues, ya al momento de que se le acaben los turnos de congelamiento. Pues, ya puedes voltear la carta. Entonces, bastante, bastante dinámico. Es lo que he estado leyendo. Bastante cool los, ¿cómo se llaman? Los artes conceptuales. Los dibujos. Que se llama Becker. Becker, análisis estratégico. Ok. Muy padre. La que sigue es Clipper. No, no. Se llama Zipek. Zipek. Ok. Fauces de acero. Vale, vale. Son alebrijes. Darwin, granada de humo. Vale. Ok. ¿Qué más tenemos? Doan, caparazón. Bastante bien. Bastante padre. ¿Qué más? Tenemos a Dorian. Ok. Restauración total. Dorian. Tenemos a otro Dorian. Que es toque curativo. Vale. Habilidad. Cada vez que esta carta ataca, cura un punto de vida. Oh. Eso está bastante padre. Wow. Tenemos a otro apoyo pacífico. Ok. Tenemos a último refuerzo. Tenemos a punto crítico. Muy bien. Tenemos una carta volteada. Esta debe ser súper megapoderosa. Ah, que no sé. Tenemos a corrosión. Ok. 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 Tenemos... ¿Quién más? Tenemos a... A ver. Tenemos a... Distribución de energía. O sea, la... Qué lógico, ¿no? Digo, estado rumido. Eh... Así que mucha energía no va a tener. Entrada contundente. Sorpresa final. Oh, wow. Esta me gusta, eh. Corteza mística. El maestro protector. Ahí. Se me fue otra. Tenemos a curación. Como una... Con una cosa ahí. Oh, esta está bonita. Carga kármica. Se me hace que está bonita. Uh, este parece un Pokémon. Dador de vida. Ah, esta también está muy padre. Esta me gusta. Eh... Regalo. ¿Cómo se llama? Lumínico. Ok, vale. Tenemos a escudero. Tenemos a aprendizaje. Vale. Tenemos a bloqueo. Escudo de lana. Explosión. ¿Qué dice? Epírica. Oh, esta padre, eh. Me gusta. Esta... Esta incluso chido para un tatuaje. El otro. Eh... Análisis letal. Eh... ¿Qué más tenemos? Al selección natural. Mira, qué bonito. Mejor amigo. Qué bonito el perro. Y... Ah, nos salieron dos. Eh... De... Desenca... ¿Qué? Desencadenado. Ok. Oh, wow. Eso también está muy padre. Eh... De hecho, las cartas están bastante, bastante padres. Están las cartas. Son como que... O sea, yo creo... Yo creo que ahí se puede apreciar muy bien. Que es como que brillan. A diferencia de una carta de Yugi. Miren, déjenme consigo una carta. Ok. Ya encontré cartas comunes de Yugi que tengo aquí. Vean. Por ejemplo, esta es una carta de Yugi común. Si se fijan, no tiene tanto como que brillo. Y no sé si estas cartas sean consideradas común. Pero vean. La diferencia. O sea, es que se refleja muchísimo. Por ejemplo, la lámpara que está de este lado. Se refleja muchísimo en... 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 En esta carta aquí. O sea, si se lo notan. Miren, ahí está el reflejo. Y aquí con esta no ocurre eso. Si se fijan. O sea, esa es la diferencia. Como que estas están como que... Tienen un material más brillosito. Por así decirlo. Tienen... Mira, ahí se nota. Como se refleja la luz. Tienen un material como que más brilloso. Más fuerte. Y la carta de Yugi. Eh... Pues no tiene eso. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Ahí está la diferencia. Entonces, podemos tomar en cuenta también esta carta. Junto con una carta súper rara de Yugi. Esta es una carta súper rara de Yugi. Vean cómo se ve la carta súper rara. Más o menos cómo se ve el brillo. Y con una carta de estas de Mekali. Vean, insisto. Está como que más... Más... Más este... No sé. O sea, como que no se siente tan... Tan de papelito como... Como estas de Yugi. O sea, se siente en un material más... Más fuerte. Más... Más resistente. Vaya. ¿Ok? Entonces... Aquí tenemos dos cartas. Que son las que están ultra raras. O no sé cómo se las menciona. Que son las que brillan. Que son de manera aleatoria. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la primera de ellas. Tan, 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 tan. ¡Oh! Antón. Ok. El señor Antón. Esta carta que... Se puede más o menos apreciar el brillo de la carta. Está... O sea, toda la carta tiene un brillo. No sé si se puede ver. O sea, veamos la diferencia entre estas cartas. Ahí está. Miren. Sí se nota mucho. Miren. Sí se nota la diferencia. Se nota como esta carta es común. Y esta carta, pues sí se ve como que más... Este... Brillosa por todos lados. Y trae una pistola. Eso se ve bastante padre. Que no haya censura. Entonces, se ve muy padre. Muy padre la carta. Comparemos esta carta con una secreta. Por ejemplo, de Yugi. Aquí está. Mira. Esta es una carta secreta de Yugi. Aquí se puede apreciar el brillo de la carta de Yugi. Una carta secreta. Y el brillo de esta carta de Mekali. ¿Ok? Entonces, tiene un brillo distintivo. O sea, la verdad es que si la pongo aquí. Miren. Aquí sí se nota un poquito más brillosita. A diferencia de estas que sí se ven... O sea, se ven brillosas. Pero miren. Aquí... O sea, ven. Eso es lo que me refiero con el estilo de brillo de la carta. Y la otra carta es... ¡Oh! Kuno Mikara. El señor con el apache. ¿No? El señor con el apache. Este... Está mamado. Está mamado. Está fuerte. ¿Ok? De hecho, ahí se ve reflejada la cámara. Este... Ahí está la carta. Como que oscurona. ¿Ok? Se ve bastante cool. Bastantes padres. Muy buenas cartas. O sea, la verdad es que se ven de un material bastante cool. Ya quiero yo... Este... Jugarlos. Le voy a poner más atención a los juegos. De cómo es este juego. Pero creo que el modo Blitz es el que he estado aprendiendo más fácil. El otro sí es un modo que dura entre 40 minutos. Como si fuera una ronda normal de Yugi. Pero el modo Blitz tarda como 15-20 minutos. Es más rápido. Entonces, ese tipo de juegos me gustan. Me agradan. Y aquí están. ¿No? Entonces, esta es la baraja de Mekali. Que la pueden conseguir en el estado de México. Desconozco si hay más tiendas que las estén distribuyendo. Pero en el estado de México. Ahí en la Friki Plaza. Ahí lo pueden estar buscando. De igual forma, tienen su página en internet. Su página de Facebook. Que lo pueden encontrar como Mekali. Así se llama. Este juego de cartas. Que está bastante cool. Déjenme los pongo aquí. Está muy padre. Así lo pueden encontrar en Facebook. Mekali. ¿Ok? Así lo pueden encontrar en Facebook. De hecho, aquí están las redes sociales. Entonces, chequen. Tiene Instagram. Tiene Facebook. Tiene Twitter. Y tiene página de YouTube. ¿Sí? De ahí están los tutoriales. A ver. Déjenme ahorita que enfoque. Mekali Latinoamérica. Ahí están. Todas las redes sociales que tiene este juego. Que está entrando con todo. Se me hace que está bastante bonito. Está muy padre. La verdad, las cartas están muy bonitas. Me gusta. Este está muy padre. Me agrada el dibujo. Y hay uno que vi ahí. El de Lobo. Ese que les dije. Ah, este. Que hasta parece como un tatuaje. ¿No? O sea, está chido para que sea un tatuaje. Yo ya pensando más allá. Entonces, ahí lo tienen. Mekali. El nuevo juego de cartas. Que es para... De México. Para mexicanos. Para el mundo entero. O sea, nació en México por mexicanos. Y es para el mundo entero. La verdad, muy buenas cartas. Me voy a poner a leerlas todas. Un poquito más a profundidad. Ya no tanto en cámara. Entonces, me gustaron. Me gustaron bastante las cartas. Muy, muy buenas. Y bueno, pues. Les vuelvo a mencionar. Con esta simple baraja. Como pueden jugar dos personas. En el modo Blitz. El modo Blitz. Que es una velocidad. O sea, es más rápido el modo Blitz. Entonces, ahí está. Es bastante sencillo. Jugar el modo Blitz está muy sencillo. El otro modo. El otro modo es un poquito más elaborado. El modo Blitz sí me lo aprendí en un día. Entonces, ese es el que voy a estar. Como se dice. Voy a estar viendo cómo jugar más este nuevo TSG de México. Que me gustó bastante. Y bueno, pues. Muchísimas gracias por tenerme la confianza a ellos. Para mandarme este producto. Y bueno, pues. Aquí están ya las cartas. Para que todos ustedes la vean. Y bueno, pues. Le den ahí una probadita. Porque no está de más probar otros TSG. No está de más. De repente tener conocimiento de otros TSG. Aparte del Yugi. Entonces, pues. Ahí lo tienen, ¿verdad? Mekali. El nuevo TSG de México. Cartas coleccionables de alebrijes. Bastante, bastante cool. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Házmelo saber en los comentarios. ¿Qué más te gustaría saber de Mekali? También házmelo saber. Si quieres un tutorial de cómo jugarlo. Lo puedes encontrar en la página oficial de Mekali. Pero también si tú quieres que yo te lo explique. Con muchísimo gusto. Te puedo explicar cómo funciona el TSG de Mekali. Porque está bastante, bastante interesante. Nos vemos en la próxima. Recuerden que esto solamente es un juego. Y nada más. Así que siempre hay que divertirse. Suscríbanse. Y todo eso. Y bueno, pues. El señor de la pache. Les dice bye bye.